Segunda victoria consecutiva de la Real Sociedad, primera a domicilio de la temporada en un partido discreto, pero muy meritorio de la Real Sociedad en Mestalla. Vamos a apuntar uno por uno a todos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy bien, a todos los rinconeros de la Real Sociedad 1 del miércoles por la noche, que nos tuvo a todos en vilo hasta el final porque fue un partido de sufrir otro más y van cuatro consecutivos ya. En este no hubo exhibición de la Real como en los anteriores, tampoco hubo un festival de goles y tampoco hubo presencia de la gran mayoría de los titulares de la Real Sociedad. Y Manolo Aguacil sorprendió con un once revolucionario, con siete cambios respecto al domingo pasado y hasta cinco pilares en el banquillo, que varios de ellos se quedaron sin jugar. Y aún así compitió ante el Valencia. Es verdad que el Valencia fue superior en general, es verdad que hasta el gol el Valencia apretó y mucho a la Real y la Real estuvo en su campo metida. Es verdad también que el gol supuso un punto de inflexión y que la Real estuvo dominando durante varias fases el encuentro. Y es verdad también que el Valencia con uno menos en la segunda parte asfixió demasiado a la Real que volvió a entrarle el canguelo, como pasó ya en el Pizjuán el año pasado, con dos más. Este año fue con uno. El Valencia es verdad que no tuvo ocasiones clarísimas con uno menos, pero sí que tuvo acciones de mucho peligro y robos en zonas peligrosas también. Que bueno, con el resultado corto pues dejaban un poquito en vilo a la afición, ¿no? A todos los que estábamos viendo el partido. Antes de empezar a puntuar, os tengo que decir que deis like, que os suscribáis, que dejéis un comentario, que nos sigáis en redes sociales, todo por el madrugón que me estoy pegando después de llegar ayer a casa a las tantas de la reacción para poder grabar este vídeo ahora y marcharme luego otra vez al periódico. Solo por eso, un like que menos, ¿no? Una suscripción que menos para seguir creciendo. Dicho esto, vamos a empezar a puntuar. Empiezo con Alex Remil, que voy a poner un 6,5 y otros un 5,87. Suena raro un 6,5. Vista la última acción que se nos queda en la retina, que es ese pase sin sentido alguno que casi provoca el gol de guerra en el 85. No tenía ningún sentido arriesgar ahí y menos de esa manera porque el golpeo no es bueno. O sea, no es buena la superficie de golpeo. Se confirma lo que sigo diciendo, que Remil está mucho peor con los pies que el año pasado, pero mucho peor. La verdad que también ha ganado y mucho en paradas salvadoras porque hace un paradón brutal abajo en la primera parte y también saca luego un mano a mano que termina siendo fuera de juego. Por esta norma absurda de tener que esperar una hora para levantar el banderín pese a que sea un fuera de juego de 5 metros como fue el caso. Pero yo se la voy a contar como meritoria y por tanto 6,5 y otros un 5,87. Portería 0 de Remil, segunda de la temporada, hay que decirlo también. En la defensa, una defensa extraña porque tenía laterales titulares y centrales suplentes. Empezamos con Amar y Traoreal que le voy a poner un 6,5 y otros un 5,84. Solo jugó la primera parte, pero es que me gustó mucho su primera parte porque estuvo muy poderoso en los duelos, estuvo muy bien defensivamente encima de su extremo y con balón pues tiene algo de magia. Yo creo que encuentra con facilidad zonas interiores, encuentra con facilidad hombre libre de siguiente línea o incluso de las dos siguientes líneas y ayudó a la Real. Me sorprendió el cambio pese a la amarilla, pero bueno, también sirvió para darle descanso. Por tanto, por eso le queda ese 6,5. Y misma nota le voy a dar a Aritzel Ustondo en su estreno esta temporada. Ojo con Aritzel Ustondo que no ha jugado desde la temporada pasada y fue directamente al once titular y a jugar el partido entero. Que esto sí que es sorpresa. Jugó de central el bueno del Beas Aindarra y me pareció que estuvo muy correcto en lo suyo, despejando. Junto a Traore fueron los más contundentes de la zaga y con balón no estuvo nada mal. Por tanto, se queda con ese 6,5 vuestro 5,95. Más dubitativo y menos seguro estuvo John Pacheco que también estrenaba titularidad después de varias suplencias y que le voy a poner un 5 y vosotros un 5,39. Esa amarilla absolutamente evitable le lastró y terminó siendo sustituido porque estaba sufriendo en el tramo final con una falta incluso y tuvo que entrar Zubeldia. Mejorable el inicio de temporada de John Pacheco. Y cerramos la defensa con Kieran Tierney, al que voy a poner otro 6,5 vuestro es un 6,82 os gustó. Porque el escocés, pese a que no estaba siendo de los más activos de la defensa ni del equipo en el tramo inicial, se inventa un gol con ese pase brutal, sacando una falta rápida con un pase que rompe tres líneas. Y encuentra a la perfección a Carlos Fernández y aparte luego hace también buenas acciones ofensivas antes de ser sustituido también por Allén. Es el gran debe de la temporada de Tierney, que ha tenido que ser cambiado todas las veces que ha salido de titular. Eso no es buena señal. Vamos a centro del campo con Urko González de Zarate, que tuvo su segunda oportunidad, confianza plena de Imanol, pero que tampoco estuvo acertado. Diría que mejoró un poco su actuación del día de Getafe, pero también tuvo pérdidas peligrosas, una amarilla que no venía a cuento, otra pérdida que provoca la amarilla de Traore y en general no estuvo seguro. Y junto a Pacheco, los dos no aportaron seguridad en esa zona a la Real Sociedad y fue sustituido al descanso, como parecía lógico, por la amarilla y por el rendimiento dado. Le voy a poner un 4,5, voto es un 3,84 al bueno de Urko, que mantengo mi visión de que espero seguir viéndole, pero que sus dos oportunidades consecutivas se podrían decir que no las ha aprovechado. El que sí las ha aprovechado es Beñat Turrientes, que también repitió titularidad, y le voy a poner un pedazo de 7 porque me gustó mucho su partido, un 6,58 vosotros. Estuvo con criterio con balón, encontrando el espacio para recibir perfectamente, conduciendo, jugando fuera, jugando por dentro, amagando. En general me gustó mucho el criterio, valga la redundancia, de su fútbol, de lo que decidía cuándo hacer, cómo hacerlo. Y de qué manera lo hacía, ¿no? Hizo una muy buena pared con Cho en la primera parte en la banda izquierda, luego hizo muy buenas acciones y fue sustituido en el 60 para mí demasiado pronto porque era el que estaba jugando mejor de la medular. A su lado estuvo Mikel Merino, que en teoría iba a ser el que más se iba a soltar porque estábamos jugando con un 4-3-3 sin tercera altura pura, pero se intercambiaban entre ellos, entre Turrientes y Merino, de hecho Turrientes era el que salía a la presión, saltaba a la presión más arriba. Es verdad que cuando la Real tenía balón el que más arriba iba a recibir era Merino, pero bueno, en general el Navarro se soltó lo que pudo, aunque no fue su mejor partido, le voy a dar un 6-31, de menos a más, esto hay que decirlo también, y el bueno de Merino que suma más minutos a sus piernas. En la parte ofensiva, que tengo que decir que la clavé en la previa, porque era muy complicado acertar el 11 y clavé el trío de delantera en la previa de Mundo Deportivo, y en la previa del Rincón que hicimos en directo, puse otro trío a Oyarzabal y jugó Oyarzabal, que fue su suplente ante el Getafe, obviamente empezó bien Oyarzabal para mí con criterio, haciendo cosas bien, controles orientados hacia adentro, sin pérdidas, asociándose fácil en corto para luego jugar al otro lado, pero en general es verdad que luego fue a menos y además tampoco influyó demasiado en el partido, le voy a dar un 5,5, otro es un 5,45 al capitán, que no estuvo mal, pero que tampoco la derecha es su sitio ideal, y aún así creo que empezó bien el encuentro. En la otra banda, banda natural, no sé si por que Imanol detectó esa fragilidad de Thierry Correia o algo, puso a Momo Cho, primera titularidad de la temporada para Cho después de 7 suplencias consecutivas, y para mí aprovechó la oportunidad, porque lo intentó muchísimo, es verdad que evidentemente cuando lo intentas encarando y regateando, pues pierdes balones, e incluso llegó a desesperar en alguna en la segunda parte por la pérdida que hacía, pero en la primera parte, si no fue el mejor Cho de la Real, pues estuvo cerca, porque mantuvo con vida a la Real en esos 30 primeros minutos en los que la Real no salía, y solo salía por medio de Cho, que regateaba bien, que encaraba bien, que se marchaba bien de Correia, que se metía hacia adentro y jugaba con Carlos o con quien fuera, y que provocaba acciones de peligro, ¿no? Esa primera nada más empezar, que penetra en el área y se la pone a Carlos y este no llega, ¿no? A mí me gustó el partido de Cho, y creo que este tiene mucho más que aportar a la Real que el Cho que veníamos viendo, por eso le voy a dar un 6,5, otro es un 5,66. Y cerramos el once titular con Carlos Fernández, que se va a llevar el MVP del partido y el rinconazo de oro, los dos, el vuestro y el mío. Le voy a dar un 7, voto un 7,24, porque le costó entrar en partido en la primera media hora, pero a partir de ahí fueron todo buenas decisiones y sumó su partido completo, el primero de la temporada, cuarta titularidad, después de unos cuantos partidos, cuatro también, sin no leer minutos, ni uno, y de repente titular y marca el gol de la victoria, primer gol de la temporada de cualquiera de los delanteros puros de la Real, que esto también hay que decirlo, en una acción de muy listo, Tierney hace un pase brutal, pero Carlos está preparado para hacer la ruptura a la espalda de Diakabi de manera perfecta, recibe, pivota sobre él, se elimina con el cuerpo al defensor y fusila con la pierna mala para marcar el 0-1. Es un auténtico golazo de 9 y que le da los 3 puntos a la Real, pero es que no se quedó ahí, porque luego Carlos estuvo dando muy buenas decisiones, ganando duelos, peleando balones, no perdiendo esos balones que está de cara y la Real necesitaba salir, dejando de cara, asociándose. Me gustó bastante el partido de Carlos Fernández y le doy el MVP, pero claramente además me alegra de su nivel, porque la verdad es que no lo esperaba y está muy bien tenerlo. Los suplentes no aportaron demasiado, pero entraron al descanso Zubimendi y Odrio Zola, los dos le voy a poner un 5, Zubimendi la verdad es que no tuvo su mejor día, estaba muerto, ya lo dijo Imanol que le faltaba energía, 5'47 vosotros y Odrio Zola le vive, evidentemente mejor que ante el Inter, pero discreto también, saltaba demasiado la marca, dejaba mucho espacio a la espalda, pero bueno, estuvo, vamos a decirlo que correcto y le pongo un 5, otros un 5'08. Luego entraron Bryce y Zubimendi, el Bryce que entró para sujetar el balón, dicho por Imanol, y la verdad es que no lo hizo, por tanto le voy a dar un 4 y vosotros un 4'81, no cumplió su cometido y la Real con uno más no supo tener el balón. Zubimendi entró por un Pacheco con amarilla, y tiró de Imanol, pese a como estaba Zubimendi, me imagino que el Tobío no lo tendría del todo bien, aún así creo que hizo muy buena labor, le voy a dar un 6, un 5'79. Seguridad, duelos, anticipación y balón. Perfecto Zubimendi lo que hizo. Y el último fue a Yen por un Tierney tocado, le voy a dar un 4 a Yen, vosotros un 4'1. Tiene una pérdida que no se puede tener en la puta vida, diciéndolo claro y pronto, que se la rebañan por empanado, o sea, por pardillo. Y luego no estuvo nada potente en las acciones en general, o sea, no sé, un 4. Vamos con Imanol, que le voy a dar un 6, otro un 5'37. Tiene mucho mérito hacer competir a este equipo con el 11 que sacó, que no estaba nada acostumbrado a jugar, gente que se estrenaba esta temporada incluso. Y a la Real Sociedad le voy a dar un 5, otro un 5'26, porque el partido no fue bueno, esto es así, es evidente, pero saca de los tres puntos, que también es una objetividad. Y al arbitraje le voy a dar un 7, me gustó el arbitraje en general de Hernández-Hernández, un 4'13, vosotros a Hernández-Hernández. Ya tenéis los puntos todavía en pantalla, y dicho esto, nos despedimos. Partido raruno de la Real, que como dice Imanol, hay que saber ganar estos partidos también para estar arriba. La Real está enérgicamente fundida, lo ha dicho Imanol, y por eso esa rotación masiva, nada habitual en Imanol, y que seguramente no le guste hacer, pero que tuvo que hacer para que la gente llegue medianamente bien al derbi, y que veremos cómo llegan, en teoría todos disponibles, pero ayer ya algunos pidieron cambio, y veremos cómo están, porque otros tampoco salieron, y sonó raro que no entrasen al campo en ningún momento, ni Kubo, ni Barrene, ni Lenormand, ni Silva, ni Sadik, etcétera, etcétera, etcétera. Si os ha gustado, dejar un like, un comentario sobre el partido, sobre las notas, sobre lo que sea, un seguir en todos lados, la campanita aquí para que os avise de los vídeos, y si ya queréis apoyar el proyecto de otra manera, pues una pequeña donación de estas pequeñitas que se hacen en YouTube, o de cualquier manera, pues lo tenéis ahí con el botón de gracias, que se agradece muchísimo. Un saludo a todos, nos vemos pronto, ¡hasta la próxima!